Hola amigos y amigas de KL, damos la bienvenida al canal Saludos para todos los que nos acompañan este 16 de octubre Estamos en vivo y en directo para entregar las noticias a todos ustedes Noticias muy importantes, sigue temblando muy fuerte Se mueven varios sectores de Estados Unidos, así que atentos con la información También vamos a contarles sobre un mal tiempo, una lluvia torrencial que estaba afectando a Tel Aviv en Israel Además, una represa se ha roto, está incontrolable La situación es tremenda para la gente que vive allí Te vamos a contar todos los detalles de lo que está ocurriendo Así que mantente informado con nosotros, esperando que te llegue la notificación Así es, así que estamos esperando que se incorpore la gente Voy a revisar si ha llegado la notificación a mí, por lo menos si hace 46 segundos ya que me ha llegado Espero que se vengan integrando a nuestra transmisión Así es, vamos a contarles entonces los detalles Manténganse atentos al programa para ir informándoles a ustedes ahí con todo Para que se enteren de lo que la televisión no les informa Acá en CAEL nosotros te lo decimos Queremos iniciar con lo que está ocurriendo en Israel Donde están las lluvias muy fuertes, torrenciales, afectando al sector Denme un segundito aquí para compartir con ustedes las imágenes Vamos a salir un poquito de pantalla nosotros para que Podemos mirar las imágenes de estas inundaciones que están afectando a la capital de Israel Tel Aviv El aviv ¡Suscríbete al canal! 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 Un momento difíciles como ustedes ven en pantalla Es lo que está ocurriendo en Ghana Zona de Acosombo, producto de una represa que ha liberado todo Es un momento realmente aterrador para la gente Fíjense sus viviendas como están bajo el agua Se han transformado las calles en un verdadero lago Esto ocurriendo en Ghana, en Acosombo Este fenómeno ha provocado 7 heridos y el desplazamiento de más de 4.000 personas También se han visto afectados los servicios básicos como el agua y la electricidad Momentos complejos para las personas que están en Ghana Es realmente impresionante lo que se vive Todo esto producto del desbordamiento de la represa o presa Acosombo Que está afectando hace varios días el lugar y está incontrolable No la pueden parar Bajo el agua, calles convertidas en ríos Incluso andan en botes recorriendo las villas, los lugares de donde viven Porque para ver si hay gente atrapada o no Fíjense las casas están hasta el techo con el agua Allí la gente circula en botes para observar lo que está pasando Sí, realmente dramáticas esas imágenes Y lo peor de todo es que se espera que la situación empeore durante los próximos días Ya que de acuerdo a los datos meteorológicos Se indica que van a haber más precipitaciones durante los próximos días Entonces eso se vería obligado a liberar más agua a la presa Porque de no ser así se rompería Fíjense ustedes allí como el agua se desborda Esto tienen que liberarlo sí o sí Porque está repleta Y no tienen cómo controlarlo Es un momento complejo para la gente de Gana Donde el agua corre y corre No tienen cómo frenarla Y es lamentable porque sigue inundando a los pobladores Sigue inundando las ciudades que se encuentran allí cerca Entonces mucha gente está complicada Fíjense las toman de helicóptero Cómo las casas es como si quedaran en un lago Realmente impresionante lo que está ocurriendo Muchas veces no nos enteramos de estas trágicas situaciones que ocurren en el mundo Pero están pasando y acá estamos nosotros para informarte Estamos en directo compartiendo con ustedes Aprovechamos de agradecer ahí a María Zamorano Por ese super sticker Así que muchas gracias Muchas gracias María Zamorano por el apoyo al canal Agradecemos siempre cada apoyo de ustedes Esto nos ayuda a mantenerlos a ustedes mejor informados Ya que así obtenemos mejores micrófonos Mejores computadores Para llevarles las imágenes Así que muchas gracias al apoyo que nos brinda cada uno de ustedes Todo es impresionante lo que está sucediendo Se dan cuenta momentos complejos En que la gente está pasándolo mal En esos lugares Las precipitaciones han traído estas lluvias potentes Causando estragos Llenando la represa Los servicios se han visto afectados Interrupciones Es decir en general Está complejo todo Los equipos de rescate Trabajando arduamente Vigilando el lugar Recorriendo las zonas Para verificar todo Ahí está la zona de la represa Que el agua se está saliendo prácticamente Vemos entonces este dramático momento Ahí tenemos la zona de la represa Cómo sale el agua Es realmente increíble Lo que se está viviendo a nivel global con todo esto Realmente impresiona Y acá la gente en el chat está muy sorprendida Con tantas catástrofes a nivel mundial Momentos difíciles Que estamos viviendo Y como decíamos Son tantos los desplazados Son miles de personas Que se están desplazando Que esto trae consecuencias Para la gente Que tiene que perder su hogar Lo que tienen dentro de ellos Lo que le ha costado una vida Son momentos complejos Sí Lo peor es que se esperan más lluvias En el sector Así que Va a estar difícil la situación Claro Al llegar más lluvias Ya la represa está repleta No da más De hecho no han podido pararla Porque si detienen todo Va a ser peor Porque se va a romper completamente Entonces han liberado el agua Poco a poco De igual forma Esto está llegando A las localidades cercanas Afectando e inundando las viviendas Momentos bien difíciles Que se están viviendo Ahí En Ghana En este caso Lo que falta Ah Y lo que falta En consecuencia Es el eclipse Dicen por aquí Gladys Claro Vemos el eclipse El sábado El eclipse de sol Anular de sol Un eclipse realmente Impresionante Acá estamos en directo Llevándote la información Llevándote las noticias De lo que está pasando Así que es realmente Complejo Todo este momento Que están viviendo Las personas ahí En este caso En Ghana Nosotros estamos en directo Contándole las noticias Contándole lo que ocurre En el mundo Si agradecemos también A Ricardo Ramírez Por ese super sticker Y su apoyo Al canal Muchas gracias Ahí ustedes pueden hacerse miembro En el botón join O unirse Lo dejé fijado Así que aprovechamos De agradecer A Ricardo Ramírez Que también es miembro Del canal Así que apóyennos Háganse parte Del club de KL Así vamos Informándoles De mejor forma Y la gente Se va enterando De lo que pasa Es realmente impresionante Lo que ha ido ocurriendo Hemos ido entregando Hemos ido entregando La información De lo que pasó En Israel Ahora estábamos Hablando de Ghana Y ahora vamos a pasar Al reporte Sísmico Efectivamente Para que ustedes Para que ustedes se den cuenta De lo que se está Generando 5.4 En Adak Alaska Es lo que informa El servicio Sismológico De Estados Unidos Sismo a 187 kilómetros De profundidad Este es el área En que se genera Entonces El movimiento Se dan cuenta Tenemos Este sector Con bastante Sismicidad También ahí cercano Se movió Rusia 5.2 Kamchatka Tenemos entonces El cúmulo energético En Alaska Que hace tiempo Se viene generando Y también Se ha movido La zona de Canadá 4.9 Por McNeil Tenemos un 4.9 A 10 kilómetros De profundidad En Canadá La zona Que ustedes ven ahí Zona costera Y también Empieza a moverse Las zonas de California En lo que es Estados Unidos Esta significidad Empieza bastante alto 4.0 Tenemos ahí En estas áreas Cercano a la placa Juan de Fuca En petróleo 4.8 Es decir Tenemos actividad Importante En el sector Aparece en amarillo Es decir Fue muy percibido Por las personas Tenemos este cúmulo De energía En petróleo Y cercano Aureka Como ustedes ven Ahí en la zona Costera Y en tierra Este 4.8 En petróleo Sismo superficial A 31 kilómetros De profundidad Más la simnicidad En general Que se está dando En la zona De la falla San Andrés Tanto en San Diego En Los Ángeles Principalmente Donde tenemos Donde tenemos Esta actividad Energética Elevada Se ha movido También la zona De Nicaragua Con un 4.2 Sigue los sismos En República Dominicana 3.4 Puerto Rico Huánica 2.2 2.5 Varios sismos Que se están generando En Islas Virgen 3.9 Es la activación Que se está dando En este minuto Se mueve también Con un 5 Salta Argentina En este día de hoy Bastante sismicidad En las zonas En Norte de Argentina 4.4 También Y en Vinchina Vinchina 4.3 También en Argentina Como ustedes ven Es la actividad sísmica Desarrollándose En este minuto Acá tenemos El 5.7 En Japón Hirara No para de moverse Japón Está con constante sismicidad Estuvo dándose La zona costera Ahora se está generando En esta área Sismo superficial También en Japón De 5.7 Se mueve Fiji Con un 5.2 Actividad bastante Elevada Que se está dando Vamos a ir al mapa Sismológico Europeo Acá podemos observar Entonces El cúmulo energético Que se da En Italia 2.3 En el zona sur De Italia En que se está dando Esta situación Sísmica alta Francia 2.3 Tenemos el área De norte De Italia 2.9 Zonas de Sicilia 3.1 En Italia También hay en Francia Bastante cúmulo Energético Zonas Del estrecho De Gibraltar 3.0 3.3 Norte de Argelia Estrecho De Gibraltar 3.0 También Atención Con estas zonas Del estrecho Que viene moviéndose Hace bastante tiempo Grecia También con actividad Turquía Las zonas que vemos Ahí En India 4.4 Varios sismos similares Zonas de Nepal Que se está generando Actividad sísmica Hace bastante tiempo Pakistán 3.8 3.5 La zona De Lo que es Kazajistán Vemos también En estos sectores Actividad en Islandia 3.5 Zona de Islas Azores Portugal 2.3 Islas Canarias 1.9 La sismicidad En la zona norte Que está muy acumulada Como ustedes ven en pantalla Se dan cuenta acá Tenemos un cúmulo energético Bastante alto En esas zonas Principalmente Zonas de Argentina Y norte de Chile Un cúmulo energético Muy muy fuerte Se está generando En este lugar Tenemos ahí Antofagasta Zonas también De lo que es Atacama Chile 3.1 Coquimbo 2.9 Las zonas de Mendoza En Argentina 3.1 4.5 La Rioja Y los sismos Que nombramos anteriormente También empieza A activarse La zona de Perú Ustedes ven acá Tenemos algunas Sismicidad cercana En estas áreas Zonas centro 4.0 De Perú Perú central 3.6 4.0 Y 4.0 Sismicidad Contundente Que se está generando En esos sectores Norte de Chile Norte de Argentina Y también Perú Sur de Panamá 3.9 4.1 Costa Rica Varios sismos Ahí de 3.7 En Costa Rica También 3.7 Nicaragua 4.2 Zonas de Guatemala Fuera de las costas De Chiapas En la frontera Ahí con México 3.8 Sigue la sismicidad En México Bastante alta En Oaxaca 3.5 3.5 En la zona costera Bastante sismicidad Como ustedes observan Ahí en pantalla En estas zonas de México Tenemos la sismicidad En Acapulco En Guerrero Y en estas áreas costeras Que ustedes observan Ahí en pantalla 3.6 En las zonas de Guerrero Morelos 3.8 Esto es en México Guerrero 3.9 3.7 En Michoacán 3.6 También ahí en Michoacán Y si ustedes se fijan Entonces tenemos Una concentración sísmica Bastante alta Vamos a Actualizar el mapa Para que se vea De mejor forma Tenemos entonces acá Esta gran cantidad De energía En diferentes zonas Hay que estar pendientes En estas áreas Fíjense bien ahí Es probable que tengamos En los próximos 7 días Simicidad En estos sectores Tanto Chile Argentina Y la sandwich En esos sectores A estar pendientes Con la actividad Generándose También La zona Que tenemos Mucha actividad Zona de Perú Atentos Chile Argentina Zonas norte Principalmente Es probable que tengamos Actividad sísmica Tanto Chile Argentina Perú A estar pendientes También en esas zonas También zona norte Y también zona sur Chile y Argentina Como observamos En pantalla Tenemos este cúmulo Energético Bastante alto A nivel General Vemos La activación En diferentes áreas Hacia Indonesia Zonas de Japón Se dan cuenta Mucha sismicidad También hay en Estados Unidos Centroamérica Y el Caribe Está muy marcado Sísmicamente Y zonas de Europa Que antes no eran tan movidas Ahora está Con mucha sismicidad Sigan los sismos En el océano Índico 4.7 4.7 También las zonas De Fiji Varios sismos Generándose en el sector Hacia Indonesia Y ahí podemos observar La situación Y el panorama De la sismicidad A nivel Global Sudamérica Sudáfrica Perdón 3.0 Y tenemos esta Activación Alta Volvemos a la pantalla Con ustedes Estamos en directo Contándote las noticias Acá tenemos de fondo Lo de Israel Con esas trombas Que se generaron Son bastante potentes Y también Lo vivido En la represa Que es lo que estuvimos Comentando En este programa Lo que está ocurriendo Con esa represa Incontrolable Que no para De lanzar agua Un abrazo Desde Argentina Nos dice acá Karina Aprovecho de leer Algunos comentarios De ustedes Buenas noches Amigos de KL Le dice Gloria Ortega Tremendo Todo lo que está Pasando Nos comenta Beatriz Elena Aquí la gente También dejando Sus opiniones De lo que está Sucediendo Desde Honduras Nos saluda Tania Y nos da las gracias Por la información Saludos chicos De KL Son los mejores Aprovecho mi mensaje Para invitar a la comunidad Que se hagan miembros Y apoyen el canal Ahí nos envió Ricardo Ramírez Un comentario fijado Que es uno de los beneficios Que tienen Los miembros Del canal Dejar uno de esos Mensajes destacados Cada cierto tiempo Así es Así queda destacado Para que ustedes Tengan esa posibilidad Y lo usen Utilícenlo Los que son miembros Del canal Para que aparezcan Ahí en verde Y destacados Que tienen posibilidades De ir dejando Esos mensajes Luis ¿Dónde los de la represa? Como dijimos anteriormente En Gana En Gana En África Desde Panamá Ahí Carlos También nos saluda Apreciamos su trabajo Dice Carlos Muchas gracias Ahí Cada persona Nos apoya mucho Compartiendo los videos Haciéndose miembros Suscribiéndose Si no están suscritos Dejando like Siempre dejen like Si dejan dislike YouTube les deja De mostrar el canal Porque piensa Que no les gusta el canal Recuerden Que no es como Facebook Que dejar like Y decir me gusta Acá es que le gusta el canal Para que no se confundan Siempre dedo arriba Alida Martínez Nos envía un abrazo Como siempre Cuídense mucho Gracias por las noticias Día a día Ella nos escribe Desde Venezuela Esto está Ocurriendo En el mundo Momentos de muchas Se han dado cuenta La cantidad de inundaciones Que hemos dado este año Lugares que prácticamente En un día Se inunda todo Represas que están Atoradas De agua Las bendiciones Se rompen Dice Betis Juan Así es Cuando Colapsan las represas Con tanta lluvia Entonces tienen que abrir Como unas Compuertas Para liberar Todas a agua Si no Se romperían Así es Así es Me gusta mucho verlos Junto Soy Cristina De Argentina Les mando un abrazo Nos dice Cris Cris Cristina Claro Felicitaciones por su trabajo Caelementero Solo por ustedes Dice Yolanda Loyola Desde Burdeo Francia Nos saluda Monse Pisa Que Dios los bendiga A todos Amén Dice Monse Vaya represas Se rompen Dice por acá Betty Estoy tratando De ir revisando Algunas Cosas Que estén funcionando Bien Estamos todos Ok Parece en este minuto Acá en Chile Son las Se me perdió la hora Ahí estamos 21 con 8 minutos 9 con 8 minutos Si Nosotros siempre Participando Con ustedes Llevándote la información De lo que la televisión No te cuenta Para que se informen Lo que está pasando En el mundo Siempre acá Brindándote La noticia Es muchas oportunidades De Primera fuente Siendo los primeros Que te damos Las noticias Incluso primero Que la televisión Muchas veces Se enteran por nosotros Lo que está pasando Así que vayan Apoyándonos Dejando su like Y compartiendo los videos Suscríbete Si no estás suscrito Háganse miembro del canal Si Nos saluda también Estela No Estela Desde República Dominicana Orar por la paz Del mundo Dice Estela Imágenes de Israel Donde se inunda Estela Aviv Que está Con inundaciones Efectivamente Desde Gold Coast Australia Nos saluda Bruno También nos saludan Desde Panamá Ana Sánchez Desde Costa Rica María Rafaela Ciudad de México También Marianela Domínguez Realmente es importante Todo lo que estamos Viviendo Estas son las Informaciones Que hemos Ido entregando Para todos Ustedes Con tanto Caos Que se está Viviendo Tanta actividad Sísmica Que debemos Irnos preparando Es muy probable Que se den Actividades Potentes Ya hemos visto Como los terremotos Están sacudiendo Varios lugares En Mexicali Son las 5 Con 9 Minutos Dice Ricardo Hoy acá Tenemos 4 horas De diferencia Entonces Así es ¿Dónde se inundó? ¿Qué país? Dimos Dos Dos Noticias De inundaciones La primera Fue Israel Y el segundo Ghana Así es Ahí vayan Viendo el video Desde el inicio Los que llegan Atrasados Los invitamos A que vean El video Desde el principio Así es Recuerden que pueden Estar junto a nosotros Luego que finaliza Lo pueden ver De nuevo Los que llegaron Tardas Y ven completa La información Desde Ciudad de México María nos saluda México Ama a Chile Dice acá Vicky De Santiago Tommy nos saluda Increíble Tantas cosas Que están pasando A nivel A nivel Global Buenas tardes A todos Saludos Afectuosamente Gracias por su Formación Fortuna Nos saluda Alejandra Torres Leyendo los comentarios Acá 9 y 10 Uruguay Dice Marta Estamos en el mismo horario Uruguay Importante Importante Las noticias Que hemos entregado Creo que Debemos estar al tanto De lo que sucede Así que amigos Un abrazo Tremendo Para todos ustedes Comparten este video Vean los videos anteriores Vean el video Que mostramos también Ahí De la estrella Que apareció en el eclipse Muy muy rara Que la captaron Algunas cámaras Ayer subimos ese video Para que lo busquen En el canal Si El día de ayer Subimos el video Así que amigos En Colombia A las 7pm Dicen acá En USA A las 8.10 Desde Querétaro México Benjamín También nos saluda Antes que nos despidamos Leemos los últimos saludos Y les decimos adiós Hola K.L Una chilena Desde Lima Nos saluda Lucía Carreño Desde Aruba Gracias Dice Cita Gracias K.L Buenas noches Y bendiciones Nos dice Yolanda Loyola Así que amigos Un abrazo tremendo Y ya nos veremos Con más noticias Hasta pronto Que estén todos muy bien Cuídense Y sigan viendo Nuestro canal Hay muchos videos Interesantes